Los caelíferos, comúnmente conocidos como saltamontes, chapulines, charates, langostas o sanagustines, son unos insectos especialmente peligrosos para el cannabis cultivado en exterior. Tienen una predilección especial por las plántulas, las hojas y los tallos tiernos. Se reproducen con facilidad, pudiendo poner una hembra miles de huevos que dejan el terreno hacia finales de verano, donde permanecen hasta mediados de primavera cuando empiezan a eclosionar. Suelen vivir de manera solitaria, aunque en ciertas circunstancias como la sequía, constituyen grandes enjambres capaces de arrasar campos enteros de cultivo. Pueden viajar grandes distancias en busca de alimento. La aparición de hojas comidas o la presencia de sus exoesqueletos suelen ser una de las primeras evidencias de que están ahí. Muchos son de hábitos nocturnos y son capaces de acabar con una planta mientras soñamos con la próxima cosecha.